Esta foto es esta señora que prepara sopa y pilla y las vende en uno de los puentes del río Mapocho, que está más cercano a la estación Mapocho. Yo tenía que pasar un par de veces a la semana muy cerca a ese lugar y si andaba con la cámara, me acercaba ahí y me llamó la atención ella. La veía siempre, la estaba viendo hace mucho tiempo y siempre en ese mismo lugar, que es como en una esquina de ese puente. Y saqué varias fotos, esta es en el atardecer, que se produjo esa luz atrás en el fondo. Y otras fueron un día más nublado, saqué unas fotos más cercanas. Pero esta me gustó, es la que más me gustó, porque siento que tiene más que ver con lo que ella me transmitía ahí. Esperé que nadie se cruzara, me interesaba que quedara ella sola en ese lugar. Y tiene que ver un poco con fotos que he estado juntando ya hace un tiempo, urbana, con un tema urbano que me gusta mucho. Y en particular de Santiago tiene que ver con los habitantes, poco habitantes, los transeúntes. Y esta foto como que hacía una síntesis, era como esos habitantes que a la vez son transeúntes, como que habita un espacio de la ciudad pero sin vivir ahí, no es el habitante de la casa, del habitante del barrio. Habita ese lugar, conversé con esa señora después y me contaba que llevaba como 40 años haciendo y vendiendo sopa y pilla en ese puente. Entonces ella habita ese espacio, es como propio de ella, pero no es que viva ahí. Y eso me interesó mucho. También todo ese sector, he ido muchas veces a la Vega Central, me resulta muy interesante. Y esa foto en particular de todas las que tomé de ese puente, a pesar que la composición es curiosa, es bien muy esquinada, el farol que no termina, pero no sé, tiene algo... También ahí, tiene a su vez varias lecturas. Ahí está el río, que es como el movimiento, lo que no permanece. Está una fila, no es muy nítida, pero una columna de autos que están atrapados en un taco interminable. Y esta señora sola en esa esquina, con su sopa y pilla. Hay como varias cosas, a pesar de los pocos elementos, como que están pasando varias cosas. Me gustó mucho por eso.